¡Hola! ¿Qué tal? Soy RatFeline y bienvenidos a jugar... ¡Ay! Me salió... ¡Ah! Minecraft. Este es un juego nuevo, en realidad. ¿Ustedes nunca han escuchado de Minecraft? Bueno, les voy a mostrar entonces de qué se trata Minecraft. Minecraft es un juego donde tienes que craftear cositas, abres la puertita así, y también aquí está la mesa de crafteo, ¿viste? Tienes que conseguir materiales para poder craftear cositas. Aquí en los libros puedes encontrar cositas extras, como aquí dice Mojang, y también está haciendo un gran trabajo con la última actualización. Como siempre, Mojang... No, ya no es de Mojang. ¿O sí? ¿Sí? Bueno, como sea. Es un juego nuevo. Siendo honesto, se ha agregado una gran cantidad de contenido para la exploración, pero a veces parece que nadie en esta maldita empresa es realmente consciente del juego que estamos creando. Es Minecraft. Minecraft, claro. A todos les gusta cuando agregas mejores cuevas o mejores bosques, pero eso es solo a la mitad del nombre. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron los crafteos? ¿Alguna vez tuvieron una actualización? Estoy grabando, ¿cierto? Ah, ya. Me da miedo porque el puntito verde de NVIDIA no aparece y parece que voy a tener que cambiarme después a OBS. ¡Oh, lo siento! Bueno, ahí desapareció. Supongo que está grabando desde el fondo. Ok, yo suspiro. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaron los crafteos? ¿Alguna vez tuvieron una actualización? Bueno, como dice el refrán, si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. No puedo avanzar la página, ¿cierto? No, eso es todo. ¿No? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué es eso? Ah, ya. Ok. Pon el botón derecho. Entonces, a ver este papel. ¿Qué nos muestra? Ah, ok. Con el botón derecho entonces tengo que seleccionar todas las cositas. Igual que en Minecraft original. Tengo que hacer una palanquita, ¿ya? Pon la piedra. Agarro aquí. Agarro aquí. Y lo ponemos aquí. Y ponemos la piedra. ¡Ay! Tengo que mantener la presión abajito. Y esto aquí. Y... ¿Por qué no? Ahí está. Ya. Palanquita. Dame la palanquita. La ponemos aquí en la puerta. ¿Viste? ¡Qué interesante es este concepto de Minecraft! Si ustedes recién lo están conociendo, bienvenidos. No, mentira. Si existe. Si existe. Minecraft. Ya sé. Ya sé que lo conocen. A ver. Esto es un juego de terror en realidad. De Minecraft supuestamente. Así que vamos a ir viendo. He desarrollado un algoritmo para diseñar ítems directamente desde los objetos de la mesa de crafteo. Ahora siempre que el programa cree un resultado, todas las recetas tienen un resultado. Por fin infinitas posibilidades. Lo que prometían que el juego tenía hasta que olvidaron lo que era el juego. Aún así, voy a probar el algoritmo para ver dónde están sus límites. Ah, ok. Parece que tengo que armar algo más aquí. Supongo que... Vamos a ponerlo así. A ver. ¿Qué es lo que puedo crear con esto? ¿Ya? ¿Qué hice? Supongo que tengo que encontrar más materiales quizás para poder armar algo con eso. Aquí parece que voy a tener que encontrar un pico. Sí, porque en Minecraft tú tienes que armar picos para poder romper... Ese es un Enderman, ¿cierto? No, no era un Enderman eso. ¿Minecraft? Totalmente normal del mundo de Minecraft. Ok. Ahí parece que está el crafteo que necesito. Voy a cerrar la puerta. No se me voy a meter esa cosa. ¿Qué es esto? Ya. Las tres maderas y los dos palitos abajo. Y para hacerme la picota. Ya. Para poder hacer el agujero aquí. ¿Qué es esto? A veces es muy solitario en el mundo de Minecraft, ¿no? Sí. Pero yo hago streaming los días martes de Minecraft, ¿ya? Hago Minecraft modeado. Si quieres pasarte mi Twitch, te invito allá para que puedas ver los avances que llevo. Es un Minecraft que va desde la época prehistórica hasta el espacio. Ya estamos en la época espacial. Así que si te interesa, ándate los martes a mi Twitch. Este martes no hice directo, sí. Pero aprovecha. Y los días viernes hago directos de Minecraft dentro del servidor. Sí, tenemos un servidor de Minecraft. Así que les comunico esto para que puedan entrar ahí también. Creo que hay demasiado potencial en estas mesas de crafteo. Los ítems infinitos pasarían desapercibidos. Así que estaba pensando en añadir crafteo de entidades. ¿Crafteo de entidades? Creo que eso que pasó ahí es una entidad, ¿cierto? Agarrado palo. Creo que lo que pasó ahí es alguien que crafteó una entidad por ahí. Alguien crafteó un Enderman. Sería genial que se podrían craftear entidades también. ¿O no? No sé. Voy a cerrar aquí. Y puedo ocupar cualquier mesa de crafteo, ¿cierto? Voy a probar esta. Solamente para... Para probar. A ver. Ya pongo aquí. Pongo aquí. Pongo aquí. Palito. ¿Y mi otro palito? ¿No había agarrado dos palos? ¿Ah? ¿Agarré los dos palos o no? Ustedes... Están... Estoy seguro que agarré los dos palos. Ahí están. ¿Ya? Palo, palo. Y... Ahí está. Dame eso. Pico de madera. Ah, perfecto. Y con el pico de madera, tú... Tú, 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 tú. ¿Cómo se ve la animación? Carbon. Ok, la animación en esa parte no está tan buena. Ah, puedo saltar ahí para ver otra receta. Y acá hay otro papel. A ver. ¿Qué es esto? Ya, carbón con palito, aguantorcha. Bien. Y aquí... Ah, palito. Y aquí... Mejor trae una luz. Ya. Bien. Voy a traer una luz. Así en gigante. Ah, ¿puedo romper esto? No. Ah, ¿puedo romper la pared? Como en Minecraft. No. En Minecraft puedo romper todas esas cosas. Supongo que lo hice bien. Dame eso. Oh, la antorcha. ¿Cómo se ve? Como si tuvieras shaders instalados. Ah, de hecho, con uno de mis moderadores y con el arciro del servidor de Minecraft, estuvimos instalando ahí unas shaders dentro del servidor. O sea, personalmente, ustedes tendrían que instalarlo ustedes mismos. También tenemos una carpeta de Google Drive donde ustedes se pueden descargar todos los archivos del servidor para que les funcione como me va a funcionar a mí este día viernes. Lo van a ver. Este día viernes también me quiero enfocar en esquemáticas. Oh, no, parkour. En serio. Puedo pegarle. Y no es necesario por ese lado, ¿cierto? Ahí. Bueno. Blanquita. Blanquita. Si ataca. Blanquita. Ya. Oh, oh, oh. What? Quiero el diamante. Oh. La codicia. Carajo. ¿Qué pasó? Me morí, ¿o no? Quiero el... Pero... No entiendo. No entiendo. Por ahí no puedo volver porque... No sé qué viene, no sé qué viene, pero... No sé qué viene, pero... Lo logré. Lo logré. Lo logré. Ajá. Qué bueno soy. Necesito una palanquita ahora. Espérate. Tal vez... Quedó con luz esta área. Como que se buggeó, parece... Ah, no. One... Twenty one guns. Ah. Ya. Agarrado. Ja, ja, ja. Hola. Biblioteca. Aquí puedo aprender mucho sobre las entidades. One... Twenty one guns. El crafteo de entidades está funcionando correctamente. Sin embargo, los resultados son bastante impredecibles. Y parecen comportarse de una forma más inteligente que la mayoría de las entidades. El código del juego los identifica como agresivos. Pero yo no he sido atacado. Me pregunto si es un error o simplemente no atacan a su creador. Oh. Mm-mm-mm. Ah. ¿Me voy solamente? Bueno, me voy. Espero que no aparezca otro. Oh, no, no, oh, oh. Oh. Aquí hay otra mesa de crafteo. Ok. Roca. Este no se abre. Una puerta verde. Qué raro. Ya. Roca arriba. Uh. Oh, mamá, mamá. No hay demonios. No hay demonios. Oh. Me agarró. Agarrado. Road. Agarrado. Bueno, me he dado la oportunidad de empezar desde aquí. Esto me gustó del juego. Empieza desde aquí. Pero lo malo es que el monstruo ese como que ataca demasiado rápido. Voy a buscar... Cositas. Aquí hay diamante. Bien, al fin un diamante. Nadie me va a agarrar. Nadie me va a agarrar. ¿Cómo era el crafteo? ¿Dónde está el papel? ¿Cómo era el crafteo? ¿Así? ¿Así? Oh, no. Escucho el coso. Así. Me parece que me falta un diamante. Ahí está. Está enojado. Está muy enojado. El señorito. Tuvo un mal día, parece. Palanca. ¿Puedo cerrar? Oye, qué buena la construcción. Me gustó. Me gustó esta construcción. Ah, si alguien sabe construir en mi servidor, por favor, que vayan a armar algo ahí. Como parecido a esto. Alabada sea la mesa. ¿What? ¿La mesa de música o la mesa de esa? Parece que... ¿Es una secta la mesa de crafteo? Ah, claro. Porque es la creadora de todo al final. Y acá hay varias puertas. Así que vamos acá primero. ¿O será la misma habitación? No son diferentes. ¿Qué hay aquí? Me abrazan, me toman de la mano. No quieren que me sienta solo. Saben que los hice. Y ahora... ¿Y saben que hice este mundo con solo presionar un botón? Su existencia me pertenece. Cada aliento que toman es una prueba de que ya no soy un desarrollador. ¡I am a God! ¡Oh, no! Los desarrolladores, ¿en serio? Ustedes, desarrolladores de videojuegos, pasan por este tipo de cosas. ¡Soy un dios! ¿A palito? Parece que voy a tener que buscar otro tipo de crafteo por aquí. Esos materiales me sirven para hacer una palanquita. Sí. Y me voy de aquí. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Eso sí que me da nervio. De todo el juego, hasta ahora, eso es lo que me ha... ¡Oh! ¡Oh! ¿Se prende algún tipo de luz o qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame! ¿Qué es esto? ¡Sigue luz! ¡Rompe su ojo! ¡Luz! ¡Ojo! ¿Luz? Le voy a romper el... ¡Oh! ¡Ay, es que no alcanza a verlo! ¡A ver de nuevo! ¡Sigue la luz! ¡Rompe su ojo! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! Ah, tengo que salir. Ahora sí. A luchar, a luchar, a luchar. ¡Ah! Espérate. ¡Ah! Eso se refiere con luz. ¡Ah! Ahora dónde sé aprender. ¡Oye! ¡Me gustó este juego! ¡Oh! Estaría bueno que en el servidor alguien quiera algo así también, ¿cierto? ¿Abstruct o Arciro? Estaría bueno. ¡Uh! No sé si se puede en realidad. Estoy pidiendo como mucho. Pero... Lo rompí. ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡Me va a enterrar el Dick de Enderman! ¡Uh! 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 No, no quiero. No quiero, no quiero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Me pone ahí este... Murallas para que no pase... No se me haga tan fácil. Tiene que aparecer. ¡Ajá! ¡Ah! 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 Esto está perfecto. Así no me muevo para ningún lado. ¿Esto lo rompo? ¡Ah! ¡Mmm! Vamos. ¿Cuál se encendió ahora? Ahí está. No está tan difícil. Hasta ahora. Tiene una dificultad... Average. Se podría decir. ¡Oh! ¡Oh! Pero ahora están apareciendo más muros, así que... Y va... Se va a poner difícil... ¡Oh! Lo rompí, pero no pasó nada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! Ahora sí que me tenía que quedar donde estaba nomás. ¿Cuánto tiempo lo he atacado hasta ahora? Bien. Tres veces. Y ahora... Ahora puedo pasar por acá, ¿cierto? ¡Eh! Más ruidos de esos raros. Agarrado a roca. ¡Wii! 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 Oye que soy bueno en el parkour. No es verdad, no es verdad. Pero en este juego sí. Un día lo sabrán. La... Le mojan. ¿Le mojan? Verá este mundo de Minecraft y se arrepentirán de sus decisiones. Verán que tenía razón. Verán lo que puedo hacer con estas manos capaces. ¡Soy un dios! Ahí con mi... ¡Bebirate! ¿Cómo se llama? ¡Uh! ¡Energética! Pero por ahora las criaturas deben conocer a su creador y el creador debe divertirse. ¡Uh! Voy a crear la criatura más sensual para divertirme. ¡Divertirme! ¡Ah! ¡Oh! ¡Divertirme! Espérate, esto para, ¿cierto? ¡Oh! 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 ¡Sí, para! ¿Eh? ¿Alguien entró? ¿Al juego? ¿Cómo entraste? ¡Eh! Ya estaba. ¿Quién eres? ¡Yo soy un jugador de Minecraft! ¡Soy Roat! ¡Oh! ¡No hay manera! Espera un maldito segundo. ¿Eres tú el niño de mi hermana? ¿El hijo de mi hermana? ¿Lo dejé en local? ¿No? ¿Cómo sea? No tengo tiempo para esto. ¿Hay algunas cosas? Sí, que aún debo craftear. ¡Oh! De veras que es el tío, ¿cierto? Este... Todo este mundo es mío. Así que, sigo con tu día. Y no digas nada. ¡Oh! Yo quería jugar más en Minecraft, tío. ¿Por qué me he echado...? Ah, no. Mereces contemplar el arte del crafteo. La razón. Así que ahí tienen. ¿Qué les pareció el Minecraft? ¡Eso es el Minecraft original! ¿Sí? ¿Ustedes pensaban que no era? Les mando un tremendo abrazo. Dale una buena nalgada al botón de suscripción y a la campanita para que te avises mis videos entonces a futuro. Y recuerda que este es el mes del terror. Así que los animo para que me comenten algún tipo de juego de terror indie. Así como este. Estaría muy bueno. Si pueden encontrar juegos en GameJolt o en HBO. Esas dos páginas ahí. Estos tienen bastantes juegos de terror que podría traer al canal. Así que, en todo caso, tengo otras series también pensadas y listas para poder subir en el mes de octubre. Pero igual me gustaría que me comenten ahí algún otro tipo. Me recomienden algún juego indie. Me encantan estos. Así que les mando un tremendo abrazo. Y se cuidan.